Vamos a selección guatemalteca, dejemos Champions para Pedro que ya está listo. Vamos con selección guatemalteca y es que se ha confirmado el partido, acá lo venía anunciando Milton, venía comentando en relación a esto que podía existir un juego para selección nacional y se confirma para el próximo sábado 19 de noviembre estarán jugando en Carson, en California, Guatemala frente a Nicaragua, Milton. Sí, este partido, si no pasa nada extraño, sí será el último de la selección de Guatemala en el año porque el último, se recuerdan ustedes, que se había dicho que iba a ser el de la selección de Colombia y después Honduras, después surgió el de Catar, después surge este de la selección de Nicaragua y pues se va a jugar ahí en la ciudad de Carson, como bien anunciaba Walter, será a las 8 de la noche en horario guatemalteco. Con esta confirmación, yo también se los adelantaba hace una semana, ¿te recordás? Los partidos de la penúltima jornada para los equipos que aportan futbolistas a la selección nacional de una vez les adelanto. Esa jornada, porque el partido me parece que es domingo, ya me va a apoyar producción en el día 19 de noviembre, pero lo que sí te digo es que es sábado, es sábado porque 20 es domingo que se inaugura el Mundial, entonces domingo 20, 21, 22, el 23, para 23 se van a pasar algunos partidos y se los adelanto de una vez, porque pues la Liga Nacional tendrá que buscar una fecha y ya no hay más, porque es la última que queda antes del final de la fase de clasificación. Entonces, si algunos de los equipos de la Liga Nacional tienen dentro de su planificación reprogramar partidos, amén de la convocatoria de la selección nacional, pero que obviamente será la base que el profesor Tena ha venido utilizando, que como mínimo serán tres de municipal, tres de comunicaciones, tres de antigua, como mínimo, entonces esos tres equipos yo casi me atrevería a decir que van a reprogramar. ¿Cómo lo ves, Flaco? Porque al final, antes de la última jornada, tendrías tres partidos, por lo menos para miércoles, a mitad de semana. Se puede seguir dando situaciones como las que se dio, por ejemplo, el partido de hoy de Iztapa, jugando en casa. Entonces, Shela tenía 12 jugadores en selección, llegaron anoche a las 11 de la noche y hoy estaban jugando los dos. Entonces, se pueden seguir dando esas situaciones, pero como ya no hay otras fechas, creo que los equipos van a tener que, no que reprogramar, sino que van a tener que hacer muchas variantes en sus respectivos equipos. Sí, los equipos están en su derecho, ¿verdad? Porque media vez aporten esa cantidad de futbolistas a la selección guatemalteca que les permite reprogramar los partidos, se hace y muestra eso lo del municipal que reprogramó también uno de sus encuentros. Y así lo han hecho varios de los equipos que aportan varios seleccionados. El tema acá es que se aprieta mucho el calendario, ahora muchísimo. Sí, porque imagínate, la última jornada, a como está la tabla de posiciones, se va a jugar el todo por el todo, desde el primer lugar hasta el que entre octavo. Claro. Y entonces vas a tener, a jugar miércoles, independientemente, porque no tengo en mente qué partidos son los que se juegan en esas fechas, pero los que les toque, imagínate un viaje largo, tendrán menos días de recuperación para jugar el último partido de la última fecha. Sí, se vuelve muy complicado para los equipos, pero ya no hay tiempo. Y acá lo platicamos de que era una situación que se podía dar, por supuesto los clubes con todo el apoyo a Selección Guatemalteca, que prepara justamente estos encuentros, pensando en la actividad de marzo próximo, en el 2023, cuando te tengan los partidos para esas fases que está jugando Selección Guatemalteca ya en torneos oficiales. Es obligación ganar, Flaco, contra Nicaragua, ese último amistoso. Es que ese es el problema muchas veces, que venís de hacer buenos partidos contra Honduras, Honduras. Es cierto que los resultados fueron adversos también, pero creo que son selecciones que igual que la de Colombia, que están mucho más altos que nosotros. Entonces, ahí como que los resultados no inciden mucho en el ánimo de los jugadores. Pero si vas a perder un partido como el que se viene contra Nicaragua, entonces ahí ya vienen las críticas, ya empiezan a acondicionar el trabajo del técnico, entonces, obligadamente hay que ganarle, hay que ganarle. Tiene que ganar Selección Guatemalteca, sin duda. Estamos en la misma los tres, estoy de acuerdo. Bueno, dejamos por un lado ya el tema de la Selección Nacional, estamos a miércoles.